¿Qué tal? Bienvenidos a un video más de su canal Little Pieces of Plastic. En esta ocasión haremos la reseña del multipack de The Raft, perteneciente a la colección Marvel Legends Series, el cual salió a la venta de manera exclusiva por primera vez dentro de la San Diego Comic Con en su edición 2016, y posteriormente fue ofrecido en línea a través de diversos sitios web, incluyendo la tienda oficial de Hasbro en los Estados Unidos. Dicho multipack contiene a las figuras de Abomination, Enchantress, Dread Knight, Spider-Man, Purple Man y Sandman. En lo que se refiere a su empaque, se trata de una caja de cartón tipo ventana con tapa abatible que mide aproximadamente 30 pulgadas de ancho por 9 y media de alto por 7 de fondo, lo que la convierten en la caja más grande que se haya fabricado para un producto de esta línea hasta la fecha. Por el frente, mientras se encuentra cerrada, nos deja ver una ilustración que simula ser una sección de 5 celdas de la prisión acuática de extrema seguridad conocida como La Balsa, dentro de las cuales se encuentran cada uno de los supervillanos de este box set, quienes son vigilados sigilosamente por el asombroso hombre araña. Por el costado superior encontramos 5 ventanas de acrílico, a través de las cuales podemos apreciar a las figuras incluidas por la parte de arriba. Mientras que por la parte de atrás, encontramos principalmente una breve descripción del motivo del paquete del lado izquierdo, acompañada de biografías breves ilustradas de cada uno de los supervillanos que lo integran. Como ya mencionamos, la tapa frontal se puede desprender, levantar y dejar sostenida en esa posición, gracias a los círculos de pelcro que tiene ubicados en las esquinas traseras. Lo cual revela una segunda ilustración por su cara interna, con tres celdas más de donde ya han escapado Electro, Eel y el Hobgoblin, personajes que por cierto ya están disponibles en esta escala como figuras individuales. Así como la ventana de acrílico principal del Multipack, a través de la cual podemos ver a todas las figuras que lo integran pero ahora por el frente, separadas por un inserto de cartón que simula ser los muros de las celdas y sostenidas en poses dinámicas gracias al blister interno. Por cierto, vale la pena mencionar que al menos en mi experiencia esta es la primera vez que un paquete exclusivo del San Diego Comic Con no trae el sello característico que lo identifica como tal. Quizás porque este box set lo compré directamente a la tienda oficial de Hasbro en línea y no en la convención. Bueno, pues sin más que agregar entonces, vamos a sacar a todas las piezas del empaque para proceder a hacer su reseña detallada. Antes de continuar el unboxing quise hacer una breve pausa para mostrarles el inserto de cartón interno ya sin el blister al que están sujetas las figuras para que pudieran apreciar mejor su detalle. Esta estructura, como se imaginarán, nos puede servir perfectamente como diorama para exhibir estas figuras o incluso las que nosotros queramos. Y bueno, si no tienen inconveniente, empecemos las reseñas individuales con la dama, que en este caso es Enchantress, quien eventualmente se convirtió en la pieza menos deseada de este pack, toda vez que en esencia es tan solo un repaint de la figura que se incluyó recientemente en la Build-A-Figure Series de Dormamo. Técnicamente, de hecho, el repaint es esta última ya que salió al mercado después, pero para fines prácticos es lo mismo, ya que al poderse conseguir de manera individual y a precio regular, le quitó a esta todo el encanto y el valor como una exclusiva. Dentro de las diferencias entre sus acabados, está el color verde de los aros que tiene impresos al frente de sus piernas, que es ligeramente más oscuro. Lo mismo que el color verde metálico que se usó para cubrir tres cuartas partes de sus brazos y simular así sus guantes. Su minifalda, por el contrario, se fabricó en un plástico de color verde más claro y el cinturón se detalló con pintura de color verde metálico en vez de dorado. Además, su torso inferior y la región del bustier se cubrieron también con una pintura de color verde más claro. Y el tono del plástico de color piel que se empleó para moldear las regiones expuestas de su cuerpo, las manos y la cabeza, es más apiñonado. Independientemente de que ahora el color de sus labios es rojo brillante y su diadema fue pintada de color verde metálico igual que su cinturón. En cuanto a su articulación, es idéntica a la de la figura que recientemente reseñamos, por lo que no voy a repasarla de nuevo. Sin embargo, si desean verla, pueden hacer clic en la etiqueta que aparece en estos momentos en la esquina superior derecha de su pantalla. Y en cuanto a accesorios, Enchantress viene acompañada de estos efectos de hechizo que también fueron fabricados empleando el mismo molde que los de la versión anterior, solo que en esta ocasión se utilizó un plástico de color verde traslúcido bastante más oscuro. Seguimos ahora con Purple Man, o el hombre morado como se le bautizó en español. Un super villano creado por Stan Lee y el artista Joe Orlando, cuya primera aparición fue en el título Daredevil número 4 allá por el año de 1964. Su nombre real es Sevadaya Kilgrave, posee la habilidad de manipular verbalmente a cualquier persona y recientemente se volvió popular gracias a la excelente serie de Netflix Jessica Jones, de quien se volvió archienemigo eventualmente. En lo que se refiere a la figura y como salta a la vista, fue elaborada utilizando el mismo molde que por primera vez se empleó en la figura del agente Coulson, que se incluyó en el 3-pack conocido popularmente como Agents of S.H.I.E.L.D. en compañía de Nick Fury y Maria Hill, y que subsecuentemente se empleó en las figuras de El Camaleón y de Bruce Banner, pero con una cabeza completamente nueva. Para el efecto, se empleó en esta ocasión mayormente plástico de color morado, con excepción del torso, que se moldó en plástico de color rojo, la corbata y los zapatos, que se moldearon en plástico de color negro, y las manos, el cuello y la cabeza, que se moldearon en plástico de color violeta. En cuanto a sus detalles específicos, son realmente pocos. Como de costumbre, el cinturón está pintado de color negro y la hebilla de color plateado. También se empleó pintura de color negro para decorar su cabello, así como sus cejas, sus pupilas y sus pestañas, mientras que el iris de sus ojos es de color morado con el fondo pintado en color blanco. Su articulación es prácticamente la misma que las de las figuras predecesoras que emplean el mismo molde y que ya hemos reseñado con anterioridad, por lo que no voy a repasarla de nuevo. Sin embargo, si desean verla, pueden hacer clic en la etiqueta que aparece en estos momentos en la esquina superior derecha de su pantalla. Como tercer miembro de este pack, tenemos a Dread Knight, un villano creado por Bill Mantlo y George Tosca, cuya primera aparición fue en el título Iron Man número 101 en el año de 1977. Su nombre real es Bram Belsing, un brillante científico convertido en criminal originario de la Adveria, que por algún tiempo sirvió ciegamente las órdenes del malvado Doctor Doom, contra quien intentó rebelarse infructuosamente, recibiendo como castigo una máscara fundida permanentemente a su rostro. En esta figura, como se puede apreciar, se empleó el mismo molde que se usó para fabricar al Hobgoblin de la Build-A-Figure Series de Venom que reseñamos recientemente, con excepción de sus manos y guanteletes, sus botas y su cinturón utilitario con faldón, los cuales fueron construidos con el mismo molde que se empleó en la figura del Baron Simo de la Build-A-Figure Collection de Mandroid. El plástico que se empleó fue mayormente de color morado, con excepción de sus brazos, sus muslos y el tercio superior de sus pantorrillas, que se moldearon en plástico de color azul metálico. Su cabeza, que se moldeó empleando plástico de color plateado ligeramente perlado, su cinturón utilitario y su capa, que se moldearon en plástico de color azul índigo, y su cadera, que se moldeó en plástico de color negro mate. En cuanto a los detalles específicos de su acabado, el faldón frontal y trasero está cubierto de pintura color morado, mientras que la hebilla de su cinturón y los broches de los compartimentos están decorados en color plateado. Su torso cuenta con una gruesa franja de color negro en ambos costados, además de una calavera y dos tibias de color blanco impresas en el pecho, con la región alrededor del cuello pintada de color azul metálico y los broches de la capa decorados en color plateado. Y en cuanto a su máscara, las mejillas cuentan con un ligero rocío de pintura negra, color que se empleó también para decorar las hendiduras de su boca, la región de los párpados y las cuencas de sus ojos, que están pintados de manera sólida en color rojo. En cuanto a su articulación, vamos a quitarle la capa a Dread Knight, la cual como ya es costumbre, se sujeta a la espalda gracias a ese poste de plástico que se incrusta en ese orificio. Cuenta con una doble esférica en el cuello, que nos permite girar por completo la cabeza, inclinarla hacia adelante hasta ahí hasta que la barbilla toque el pecho y hacia atrás hasta ahí, con prácticamente nada de juego lateral. Dobles en los hombros, que sólo nos permiten levantar lateralmente los brazos hasta ahí, ceñirlos bien al torso y girarlos de manera semi escalonada a 360 grados. Articulación sencilla en la parte superior del bíceps, que nos permite girar por completo el resto del brazo. Dobles en los codos, que nos permiten hacer una buena flexión un poco limitada por el guantelete, el cual por cierto está flotante. Y dobles en las muñecas, que nos permite girar por completo las manos, así como flexionarlas bastante bien hacia adentro y hacia afuera. Articulación sencilla en la mitad del torso, que nos permite inclinar la parte superior hacia adelante hasta ahí y hacia atrás hasta ahí. Sencilla en la cintura, que nos permite girar por completo la parte superior del cuerpo. Dobles en las ingles, que nos permiten hacer un split bastante decente, así como levantar muy bien la pierna hacia adelante hasta lograr la perfecta horizontal y hacia atrás también bastantito hasta ahí. Sencilla en el inicio del muslo, que nos permite girar por completo el resto de la pierna. Dobles en las rodillas, que nos permiten hacer una perfecta flexión. Sencilla en el inicio de la bota, que nos permite girarla completamente. Y dobles de pivote en los tobillos, que nos permiten hacer una buena punta y un excelente talón, y que cuentan con muy buen juego lateral. En cuanto a sus accesorios, Red Knight viene acompañado de una espada, que es idéntica a la del varón Simo de la serie de Mandroid. Fue fabricada utilizando plástico de color gris, ligeramente metálico, con un acabado ahí de color negro encima, para darle apariencia de metal fundido añejo. También el mango está decorado en color negro. Y esta puede sostenerla en cualquiera de sus dos manos, aunque la lleva mejor en la mano izquierda, o también se le puede colgar del cinturón así. Y además viene acompañado de su inseparable lanza, que de hecho es la fuente de sus poderes, que fue fabricada con el mismo plástico y cuenta con un acabado similar al de la espada. Y esta también la puede llevar en cualquiera de sus dos manos sin ningún problema. Como cuarto integrante, tenemos a este Spider-Man, quien algunos han apodado ya el nuevo Spider-Man McFerland debido a sus grandes ojos, aunque a mí me recuerda más al hombre araña dibujado por el gran Mark Buckley. Como quizás ya todos ustedes sepan, se trata de un reuso del molde básico del Spider-Man que se incluyó en la Build-A-Figure Collection de Hobgoblin, coloquialmente conocido como Pizza Spider-Man, pero con las articulaciones de las ingles modificadas, lo cual le permite hacer un split ligeramente más amplio. De hecho, este molde alterado se utilizó ya en la figura de Ben Riley de la Build-A-Figure Series de Absorbing Man. Su cabeza también es diferente y de primera impresión pareció que era completamente nueva, pero después se descubrió que en realidad se trata de un reuso del molde que se empleó por primera vez en la figura del Scarlet Spider de la Build-A-Figure Collection de Rhino. Además, en esta ocasión se utilizó un plástico azul notablemente más oscuro, así como una pintura y un plástico rojo solo un poquito más oscuro. Y en cuanto a los detalles específicos del acabado, es extremadamente similar al de su predecesora, solo que en esta ocasión tanto la araña que tiene en el pecho como la que tiene en la espalda poseen un diseño diferente. Lo mismo que sus ojos, que además se perciben de un mayor tamaño. En lo que se refiere a su articulación es prácticamente la misma que la del Ben Riley Spider-Man que reseñamos previamente, por lo que tampoco la voy a repasar, así que si desean verla pueden hacer clic en la etiqueta que aparece en estos momentos en la pantalla. Solo quisiera hacer notar que su cabeza está para mi gusto demasiado suelta, debido a que como ya mencionamos, se fabricó con un molde reutilizado, que por lo que se ve no fue modificado en lo absoluto. La quinta figura de este multipack es el señor William Baker, mejor conocido como Sandman, quien para los fanáticos de antaño de Spider-Man es ampliamente conocido, toda vez que fue uno de sus primeros antagonistas, apareciendo por primera vez en el Amazing Spider-Man número 4 allá por el año de 1963, además de haber sido integrante tanto de los seis siniestros como de los cuatro horrendos originales. Los fans más jóvenes por supuesto lo recordarán como uno de los tres villanos que aparecieron en la película Spider-Man 3 hace ya casi una década. En cuanto a sus antecedentes dentro de la colección Marvel Legends, el arenero, como se le conoció en español, cuenta con dos que de hecho pertenecen a la misma Wave. Se trata de una figura regular, así como de una Build-A-Figure, ambas basadas en su aspecto cinematográfico. Dicha colección fue lanzada a finales de 2007 y por cierto se cotiza bastante bien en la actualidad, toda vez que se trató de una serie de edición limitada. Para esta ocasión, Hasbro decidió sabiamente fabricar la nueva figura con base en su aspecto clásico, empleando para ello prácticamente el mismo molde que se usó para construir a la Build-A-Figure de Absorbing Man y que se distribuyó a principios de 2016, aunque empleando una cabeza completamente nueva. Para el efecto utilizó únicamente plástico de color café en tres tonos diferentes, el más oscuro para sus zapatos y su cinturón, el de tono medio para su pantalón y el más claro para el resto del cuerpo, toda vez que se supone que se encuentra en su estado arenoso. Y digo se supone porque para quienes lo conocemos bien sabemos que su aspecto en dicho estado es muy diferente. En lo que se refiere a los detalles específicos de su acabado, al igual que sucede con Purple Man, son bastante escasos. En cuanto a su cuerpo, la hebilla del cinturón está decorada en color crema. Y su torso y brazos cuentan con una serie de gruesas franjas horizontales de color café de un tono un poco más oscuro que dichas partes, para simular el aspecto de su tradicional suéter. Y en cuanto a su cabeza, el cabello está moldeado y decorado en dos tonos de pintura café, que lo hacen lucir bastante bien y muy similar a como se le ilustró en los cómics. Su rostro, que se moldeó con una expresión fúrica, tiene los dientes pintados en color crema con el fondo de la boca decorado en color café oscuro, empleándose una combinación muy similar para pintar sólidamente sus ojos, el contorno de estos y sus cejas. Y en lo que se refiere a su articulación, es prácticamente la misma que la de la build a figure de Absorbing Man que reseñamos previamente, por lo que tampoco la voy a repasar, así que si desean verla, pueden hacer clic una vez más en la etiqueta que aparece en estos momentos en la esquina superior derecha de su pantalla. Y finalmente tenemos a Abomination, quien en mi opinión es la estrella de este multipack. Su nombre real es Emil Blonsky y fue creado por Stan Lee y Jill Kane, apareciendo por primera vez en el título Tales to Astonish número 90 en el año de 1967. Posee poderes similares a los de El Increíble Hulk y es uno de sus más famosos antagonistas, ganando notoriedad recientemente al haber aparecido en el reboot de este último, producido por Marvel Studios en el año 2008. En lo que se refiere a sus antecedentes dentro de la colección Marvel Legends, cuenta con tan solo uno, que al igual que esta fue diseñada con base en su aspecto clásico de los cómics por la compañía Toy Bees en el año de 2006 dentro de la Build-A-Figure Series de Onslaught, y que es considerada por muchos como una de las mejores figuras de la época. Para esta segunda ocasión, Hasbro reutilizó los moldes con los que fabricó los bíceps, los antebrazos, los muslos y las pantorrillas de la Build-A-Figure de Rhino, agregando unos pies, unas manos, un torso y una cabeza completamente nuevos, y adaptándolos de una manera prácticamente imperceptible. El plástico que se empleó fue mayormente de color verde bastante oscuro, con la única excepción de su cadera, la cual fue moldeada en plástico de color azul índigo. En lo que se refiere a los detalles específicos de su acabado, el empeine de los pies está cubierto con un rocío de pintura oscura, mientras que las uñas de sus pies están decoradas con pintura de color crema, mismo color que se empleó para cubrir las uñas de sus manos. Por otra parte, prácticamente todo su cuerpo cuenta con un gouache de pintura negra para resaltar el esculpido, el cual se aprecia más pronunciado en la región de los hombros, y en la parte alta y baja de su espalda, a ambos costados de la espina dorsal. Y en lo que se refiere a su cabeza, esta también cuenta con un gouache de pintura de color negro, que se percibe más marcado en las orejas, que por cierto son bastante flexibles, así como en la parte superior de sus cejas y en las cuencas de sus ojos, que están pintados de manera sólida en color amarillo, mismo que se empleó para decorar sus dientes, mientras que el fondo de la boca y sus encías están decorados en pintura de color rojo. En cuanto a su articulación, Abomination cuenta con una doble esférica en el cuello, que nos permite girar por completo la cabeza, inclinarla hacia adelante hasta que la barbilla toque el pecho y un poquito nada más hacia atrás, con algo de juego lateral. Articulaciones dobles en los hombros, que nos permiten levantar lateralmente los brazos nada más hasta ahí, ceñirlos muy bien al torso y girarlos de manera semi escalonada a 360 grados. Sencilla en la parte superior del bíceps, que permite giro total del resto del brazo. Sencilla en el codo, que nos permite flexionarlo nada más hasta ahí, y dobles en las muñecas, que nos permiten girar por completo las manos, y flexionarlas nada más un poquito hacia adentro y un poco más hacia afuera. Sencilla en la mitad del torso, que nos permite inclinar la parte superior hacia adelante un poquito nada más hasta ahí, y hacia atrás un poco más hasta ahí. Sencilla en la cintura, que nos permite girar por completo la parte superior del cuerpo. Dobles en las ingles, que nos permiten hacer un muy buen split, levantar las piernas hacia adelante hasta lograr casi la perfecta horizontal y prácticamente nada hacia atrás. Sencilla en el inicio del muslo, que nos permite girar por completo el resto de la pierna. Sencilla en la rodilla, que nos permite flexionar la pierna nada más hasta ahí. Y dobles de pivote en los tobillos, que nos permiten hacer una muy buena punta, un talón un poco corto, y que tienen muy buen juego lateral. Y para quienes gustan de las medidas, Enchantress, como ya sabemos, rebasa ligeramente las 6 pulgadas un cuarto de altura, que son poco más de 16 centímetros. Purple Man mide 6 pulgadas con un octavo de altura, que son alrededor de 15 centímetros y medio. Dread Knight mide 6 pulgadas y un cuarto de altura, que son poco menos de 16 centímetros. Spider-Man alcanza las 6 pulgadas con tres cuartos de altura, que son poco más de 16 centímetros. Sandman llega perfectamente a las 7 pulgadas y media de altura, que son 19 centímetros. Y finalmente, Abomination, que es la figura más grande del Multipack, alcanza las 8 pulgadas de altura, que son poco menos de 20.5 centímetros. Y bien, pues ya para finalizar, este es hasta la fecha el Multipack exclusivo de la San Diego Comic Con, dentro de la colección Marvel Legends en escala de 6 pulgadas, que más figuras ha incluido hasta la fecha, siendo además dos de ellas de talla extra grande, por lo que sin duda resulta atractivo para cualquier entusiasta de esta línea. Sin embargo, es de tomarse en cuenta que su plusvalía se redujo ya considerablemente, toda vez que dos de sus figuras, Enchantress y Abomination, se pudieron conseguir por otros medios casi de inmediato. Y la tercera, que es Sandman, se puede adquirir en estos momentos. Además de que, al menos en la apreciación general, dichos Free Paints resultaron superiores. Así que en esta ocasión dejo a su completo criterio, si consideran que vale la pena adquirirlo o no. Por mi parte es todo. Espero sinceramente que este video haya sido de su agrado y que le sea de utilidad, en cuyo caso les agradecemos infinitamente que lo compartan así como sus pulgares arriba. Les recordamos suscribirse y activar las notificaciones de nuestro canal, así como visitarnos en nuestras páginas de Facebook, Instagram y seguirnos también en Twitter. Para su mayor comodidad, incluimos ligas a todos nuestros sitios alternos en la descripción del video. Que estén bien y hasta ahora. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! 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 Gracias por ver el video.